Estamos de retorno con las informaciones. Usted se acuerda del caso de corrupción con el director o responsable de la Agencia Estatal de Viviendas en el departamento de Chukisaca. Ha sido destituido y de hecho ya está siendo investigado por cuatro delitos. Veamos. Son cuatro de los delitos que momentáneamente bajo las directrices del Ministerio Público hemos considerado es uso de influencias, extorsión, concusión y si mal no recuerdo es incumplimiento de deberes. Esos son los delitos por el cual la Fiscalía imputó a Irene Ocondori, exdiputado y actual director de la Agencia Estatal de Viviendas en Chukisaca, de quien se reveló que esta autoridad realizaba cobros irregulares a empresas para que se acudiquen obras. En su calidad de director de la Agencia de Viviendas, este ciudadano realizaba algunos cobros a raíz de que algunas empresas se adjudiquen de obras de vivienda en el distrito o en el departamento de Chukisaca. La Fiscalía también reveló que se realizó al menos dos allanamientos en dependencias de su oficina y domicilio, donde se encontraron cheques y recibos que se encontraban a su nombre, los cuales ascenderían a medio millón de bolivianos. Recibos que figuran como préstamo de dinero con personas que fueran encargados de esas empresas, representantes legales de la empresa, figurando como montos económicos de préstamo de dinero. Estos montos que han sido colectados son aproximadamente, ascienden a unos 150 mil bolivianos, hay un cheque de 100 mil bolivianos, por ejemplo de medio millón o un millón de bolivianos. La Fiscalía también afirmó que dentro de este caso estarían involucradas otras personas que también serán investigadas. Elementos que obviamente implican no solamente a este ciudadano, sino a otras personas que más adelante seguramente vamos a estar dando a conocer. Condorí llegó anoche a la capital y se abstuvo de declarar ante la Comisión de Fiscales que investiga el caso y aguarda su audiencia cautelar en dependencias de la FELCC en Sucre. La Fiscalía pidió su detención preventiva en el penal de San Roque. ¡Gracias! ¡Gracias!